Muy contento por ser el referente de Perico Fútbol Club y por tener tres chicos de la selección argentina como Fabricio Álvarez, Rodrigo Luque y Claudio Ramos. Los tres son integrantes del equipo Perico Fútbol Club y la verdad que como periqueño, orgulloso, digamos, y como jujeño también, orgulloso de que los chicos estén convocados a la selección argentina. Así que bueno, ahora están por viajar el 6 de diciembre a concentrar con la selección argentina y hasta el 10 de diciembre, hasta el 10 de febrero y bueno, ahí ya le tienen que preparar. Y bueno, Fabricio, la verdad que bueno, ahora él está a lo mío ahora. Él fue el último, va a decir, él fue el goleador de la Liga Nacional y también goleador del subcampeonato que tuvimos en Buenos Aires. Así que la verdad que tenemos una gran estrella cada uno de nosotros y bueno, muy orgulloso como también así los demás muchachos que están con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.